Una copia con bastante sabor Escúchala nomás Puro master loco, y puro master loco Escucha el sentimiento Escucha como dice Saludos para los de Santa Inés Los Cuervos de Cuauhtla Morelos La pura banda loca Eso lo dice Beatriz Evaristo Hasta allá se va el saludo Hasta Cuauhtla Morelos Hasta allá nos acompaña toda la banda sonidera Y la famosa gringa Hay presentes Escúchala nomás Puro master loco, y puro master loco Vuelve a mi lado chiquitita Escucha el sentimiento Motivate, motivate, motivate Para toda la bandota Master loco, hoy presentes Puro master loco, y puro master loco Escucha el sentimiento Báilalo sabroso Hoy radio la chamamanía Hoy presentes Toda la chamamanía Sonido de Chambaó Sonido de Chambaó Sonido de Pasión Latino Y por supuesto Servidor Sonido Imperio 92 Ahí está para mi organización Piratas del Sabor Hasta la Ciudad de México Está para mi compadrito Publicidad de Cefras Mix Todos los Piratas del Sabor Hasta allá se va el saludo Escúchala nomás Escucha el sentimiento Échale sabor Escúchala Escucha el sentimiento Y tiene sabor Con sabor a Puebla Impenio 92 Ahí está mi compadrito Gustavo Morales Veo para la bandota Malditos vagos Rosa locota Solo dice Dice Calimba Escúchala nomás Motívate Motívate Puro 92 Y puro 92 Eh 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 Escúchala 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 Ahí está para toda la banda Que nos acompaña A través de Facebook Live Hoy presentes Su servidor Sonido Imperio 92 El tema agoniza Se va Bueno jóvenes Está ahí nada más Nos dijo El temita a cargo De Sonido Imperio